Buenas tardes, saludos y bienvenidos a esta nueva videoconferencia de Escuela de Cuadros. Desde el inicio de la pandemia hemos iniciado una serie de espacios de debate, pues básicamente online, para continuar nuestro esfuerzo desde Escuela de Cuadros para impulsar el estudio crítico de nuestras realidades desde una perspectiva marxista. El día de hoy vamos a trabajar como tema la otra cara de la crisis en los países dependientes. Y para eso está con nosotras, y te agradecemos que estés aquí con nosotros hoy, Marcelo Díaz Carcañolo, que es profesor de la Universidad Federal Fluminense en Río. También está hoy con nosotras Rodrigo Alonso, que es economista, está en Montevideo. Él es del colectivo Trabajo y Capital y también de Hemisferio Izquierdo. Cris Gilbert, que es profesor de estudios políticos en la Bolivariana, la Universidad Bolivariana, del equipo de Escuela de Cuadros y también del Seminario TAIFA. Ahorita está en Barcelona. Y yo soy Cira Pascual Marquina. Soy, como Cris, del equipo de Escuela de Cuadros, profe en la Universidad Bolivariana y parte del equipo de Venezuela Análisis. Entonces, pues sin mayor introducción, creo que es importante resaltar que en algunas de las videoconferencias más recientes ya hemos tratado, digamos, el ámbito general de la crisis del capitalismo y hemos visto que efectivamente, o se ha planteado que efectivamente el COVID-19 es un, digamos, un detonante, que no es el fondo de la crisis actual del capitalismo. Digamos que eso es una suerte de consenso que venimos teniendo en el debate. Sin embargo, ahora pensamos que es importante, pues, hablar de las situaciones, de la situación concreta, cómo se expresa la crisis en el sur global. Y para eso, bueno, Marcelo, que ha estudiado la teoría de la dependencia, pues, nos va a hacer unos aportes, unos análisis. Pues, la primera pregunta que te haría Marcelo sería precisamente esa. ¿Qué es la teoría de la dependencia? Para luego, entendiendo algunos de los elementos claves de la teoría de la dependencia, entrar a la expresión de la crisis aquí en el sur global. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotras, Marcelo. Gracias a ti, Sira. Buenas tardes a ti, a los compañeros, Cris, Rodrigo, a la audiencia de Escuela de Cuadros. Es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. Hace como algunos años, ¿no? Estuve con ustedes ahí en Caracas. Bien. La teoría marxista de la dependencia, acá hay mucha cosa que decir, pero yo empezaría rápidamente ubicándola, por lo menos desde cuando nace, un histórico de la teoría marxista de la dependencia, muy rápido, que ella nace como un conjunto, una reunión de investigadores, investigadoras en los años 60 del siglo pasado, que buscaban, tenían una pregunta muy clave, que era, bueno, todos ellos y ellas con el referente marxista, la teoría del imperialismo, pero ellos estaban ubicados en América Latina, muchos de ellos en Brasil, pero no solamente, había algunos chilenos y después la cosa se va a México y a Centroamérica, bueno, y domina la región, pero la pregunta clave es que está bien, el referente marxista nos explica cómo funciona el capitalismo, desde un nivel de abstracción más concreto, la teoría del imperialismo con todos sus debates internos al marxismo, pero la teoría del imperialismo nos ayuda a entender cómo la dominación, no solo económica, pero también política, geopolítica, de las economías imperialistas frente a nuestros países opera, pero había algo que quedaba, había un hueco, había algo que no cerraba, que era, está bien todo eso, pero cómo eso se refleja desde el punto de vista de nosotros, o sea, cómo mirando desde acá, de las economías, de las sociedades dependientes, eso genera una dialéctica propia de las economías dependientes, reconfigurando los marcos en que las leyes generales de funcionamiento del capitalismo tienen una, y ese es el punto clave, una particularidad, o sea, qué es lo que hay de específico en el capitalismo dependiente, más allá del hecho de que sea capitalismo, que nos obliga a estudiar eso para que podamos a partir de eso ver las condiciones específicas de las naciones y los países en que vivimos. De ahí parte. Bueno, hay debate sobre eso, pero yo, para decirlo rápidamente, podría decir que se puede caracterizar, con todos los problemas de una síntesis muy rápida, pero se puede caracterizar lo que es una economía dependiente, básicamente a partir de los determinantes estructurales de la dependencia, que serían básicamente lo siguiente. Esas economías son dependientes porque en términos promedios tienen productividades inferiores en términos promedios a las economías imperialistas. El hecho de que los capitales que operan en las economías dependientes tengan productividades inferiores al promedio de la economía mundial, o por lo menos de las economías imperialistas, genera procesos de transferencia de valor, o sea, valor y plusvalor que se producen en los capitalismos dependientes, pero por esa dialéctica producción-apropiación, terminan siendo apropiados por capitales que operan en las economías imperialistas, y por lo tanto, una masa de plusvalor, o valor y plusvalor, que se producen en las economías dependientes, va a ser apropiado y por lo tanto va a ser parte de la dinámica de acumulación de las economías imperialistas. Por lo tanto, ya hay varios mecanismos distintos de transferencia de valor, después, si es el caso, podemos ubicarlos mejor. El hecho es que con esos condicionantes estructurales de transferencia de valor, las economías dependientes tienen un límite para la dinámica interna de acumulación, y eso obliga a esas economías dependientes a hacer con que la producción de valor acá sea mayorada, o sea, sea aumentada. Se exige, por lo tanto, un aumento de la explotación del trabajo para que produzca más plusvalor, la magnitud mayor de plusvalor, para compensar esos mecanismos de transferencia de valor y garantizar algún tipo de dinámica interna de la acumulación. Por lo tanto, la categoría clave, creo yo, es para compensar los mecanismos de transferencia de valor, las economías dependientes tienen que, se creó esa categoría, sobreexplotar la fuerza de trabajo con todas las consecuencias que eso trae en términos de impulso aún mayor de la concentración de ingresos y riquezas y todos los problemas sociales que eso genera. Dos cosas rápidamente para dejar más claro lo que estoy diciendo. Lo primero es, eso no quiere decir que en los capitalismos centrales o en las economías imperialistas no exista un aumento de la tasa de plusvalor. Sí, existen por los mecanismos que conocemos del plusvalor absoluto y plusvalor relativo. El hecho es que en las economías dependientes, además de eso, hay una necesidad de sobreexplotar la fuerza de trabajo para compensar los mecanismos de transferencia de valor. Y por lo tanto, eso quiere decir que no es algo específico, que solo valga para las economías dependientes la concentración de ingresos y riquezas y los problemas sociales. Eso es típico del capitalismo, esté el capitalismo donde esté. El hecho es que en las economías dependientes eso es reforzado, es aumentado para compensar los mecanismos de transferencia de valor. Además de los determinantes estructurales que tienen que ver con la división internacional de trabajo, también está el aspecto coyuntural, pero yo creo que eso lo podemos trabajar mejor más adelante. Vamos contigo, Rodrigo. Bien, Marcelo, aprovechando que introdujiste como una mirada más teórica o general, tomándola a Marini como referencia, intercambio desigual, superexploitación de la fuerza de trabajo como una forma de compensar el intercambio desigual de la transferencia de valor. También te quería consultar cómo atás esto, o cómo se ata esta perspectiva teórica de la teoría marxista de la dependencia con la idea de los ciclos de la economía sudamericana asociado a los momentos de empuje del precio de las materias primas, a los momentos de caída del precio de las materias primas. Puede ser una de las circunstancias centrales que estamos atravesando a partir de 2014 o 2015, sobre todo, ¿no? Bien, Rodrigo, la pregunta es clave y con ella me permitís que avance sobre los determinantes coyunturales de la dependencia. Bueno, como decía yo, los determinantes estructurales de la condición dependiente, que son los mecanismos de transferencia de valor, ellos marcan lo que son las economías dependientes en varios momentos históricos, pero es que en distintos momentos históricos la coyuntura puede reforzar esos determinantes estructurales o puede aliviarlos. ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, que en función de cómo está el ciclo de la economía mundial, de la acumulación de capital en ámbito mundial, esos factores estructurales o determinantes estructurales pueden ser reforzados o aliviados. Doy ejemplos. Básicamente, nosotros, las economías dependientes, dependemos muchísimo del hecho de que las economías imperialistas o la economía mundial necesita para dinamizar sus estructuras productivas importar mercancías que, algunas de ellas por lo menos, nosotros, las economías dependientes, nos especializamos en producir. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de las relaciones comerciales, a nosotros nos impacta muchísimo el nivel, el grado de la tasa de crecimiento de la economía mundial. Cuando la economía mundial está creciendo de manera acelerada, o sea, está en un ciclo de auge, eso permite un doble aspecto. Por un lado, aumenta la demanda, la cantidad de los productos que nosotros exportamos, y, por otro lado, también tiende a hacer con que los precios de esas mercancías, básicamente commodities, pero ni siempre y no solamente commodities, aumente. Por lo tanto, cuando la economía mundial está en crecimiento, está en un auge, eso permite con que las exportaciones sean aumentadas, y con las exportaciones aumentadas nosotros tenemos un alivio en los mecanismos de transferencia de valor. Ojo, no estoy diciendo que los mecanismos de transferencia de valor no continúen operando, ni que la condición dependiente haya terminado. Solo tenemos un alivio coyuntural de aquellos determinantes estructurales. Para ejemplificar, eso nos pasó a nosotros, a unos más, a otros menos, pero eso nos pasó al principio del siglo, cuando tuvimos el boom de las commodities, tanto en términos de precio como de cantidad demandada, de nuestras exportaciones, algunos países más, otros menos, pero en términos generales eso permitió con que la región pudiera acumular, bueno, primero aliviar los problemas de balanzo de pagos, y además de eso también acumular reservas internacionales en moneda fuerte, en dinero fuerte, y hasta nos permitimos pensar la creación de un Banco del Sur. Nosotros solo pudimos pensar en la creación de un Banco del Sur, porque las condiciones coyunturales de aquel momento aliviaban los determinantes estructurales de la dependencia y nos permitían pensar lo que pensamos. Muy bien, eso se terminó, ese escenario externo favorable, se terminó justamente con la crisis del capitalismo mundial que estalla en 2007 y se propaga para la economía mundial en 2008. Pero además de lo determinante de la demanda de la economía mundial por nuestras exportaciones actuando la determinación coyuntural, además de eso, en la coyuntura, en los determinantes coyunturales, está también la situación que es cíclica, así como el crecimiento de la economía mundial, de los mercados financieros o los mercados de crédito internacional. Cuando los mercados de crédito internacional están en un auge, eso quiere decir que hay, para decirlo sencillo, plata soblando y eso como tendencia se tiende a repercutir en tasas de interés disminuidas. Cuando eso ocurre, significa que desde el punto de vista de los fluxos de capitales, de la entrada de capital para nuestras economías dependientes, tenemos un alivio coyuntural. Pero de otra manera, cuando tenemos una crisis en los mercados de crédito internacional y por lo tanto hay poca plata sobrando incluso para ellos, aún más para nosotros, la tendencia es que tengamos peores condiciones para financiar nuestras balanzas de pagos y cuando lo logramos hacer, nos exige tasas de interés un poco más elevadas. Por lo tanto, tanto el crecimiento de la economía mundial como la situación del mercado de crédito internacional hacen parte de lo que yo estoy llamando acá de determinantes coyunturales de la dependencia y para cerrar con tu pregunta, Rodrigo, tanto uno como otro tienen que ver con el ciclo de la economía mundial. Cuando el ciclo está en un auge, la tendencia es que los factores coyunturales alivien los determinantes estructurales de la dependencia, de la transferencia de valor, pero cuando la economía mundial está en crisis, esa coyuntura profundiza los determinantes estructurales de la dependencia. Bien, bueno, vamos con Chris. Sí, bueno, yo quiero lanzarme en la crisis, pero voy a hacerlo de una forma un poco excéntrica. Quiero plantear un poco un misterio a partir de la teoría de la dependencia porque creo que es la receta más típica de los teóricos de la dependencia frente a la dependencia era que los países dependientes tienen que desvincularse de la economía mundial y hacer un desarrollo soberano. Uno puede citar a André Gunder Frank, y no voy a hacerlo de forma literal, pero Gunder Frank dijo que el desarrollo en los países periféricos es el subdesarrollo. Entonces, se saca de esto que la única forma de desarrollarse de forma real sería desvincularse del sistema mundial. Y digo eso porque aparentemente en esta crisis, efectivamente debe ser la parte positiva de la crisis, que los países dependientes, ahora en América Latina se ve, supongo que en todos los países dependientes del mundo, se ve claramente que las exportaciones están cortadas, no están cortadas, pero están muy reducidas, y también las importaciones están reducidas. Entonces, ya la desvinculación está en proceso. Uno puede pensar en los, que de hecho es el caso más clásico a que apelaron los teóricos de la dependencia, y eran los años 30, o digamos 39, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, necesariamente los países del sur, los países de América Latina, se desvincularon de la economía mundial, y empezaron un proceso más soberano, como en Brasil bajo Vargas, en Argentina bajo Perón, en Venezuela bajo Medina Angarita. Entonces, mi pregunta, claro, habría que, tú tienes que retroceder un poco, y explicar el efecto de la crisis sobre América Latina, y las demás regiones dependientes, pero, ¿por qué no estamos viendo este momento de oportunidad de desarrollarse de forma soberana? Porque eso debe ser la parte positiva de la crisis actual. Bien, Cris, en verdad, acá, en tu pregunta, hay tres, digamos así, sub-preguntas contenidas. La primera cosa que es importante marcar es que la manera muy esquemática, como yo presenté la teoría de la dependencia, con determinantes estructurales, determinantes coyunturales, es equivocada, para decirlo duro, si uno no tiene el contexto histórico como un referente crucial. ¿Por qué digo eso? Porque hay una historicidad de la dependencia. Fíjense, si la idea es que la dependencia es la contracapa, o sea, el otro lado de lo que es el imperialismo, que es nada más, nada menos que una fase histórica específica del capitalismo, y además, dentro del mismo imperialismo, hay distintas épocas históricas, no es igual el imperialismo clásico del inicio del siglo XX, que el imperialismo del posguerra, que el imperialismo contemporáneo, que el imperialismo después de la crisis del 2007, o sea, hay una historicidad del imperialismo. Por lo tanto, si hay una historicidad del capitalismo y del imperialismo, también hay una historicidad de la dependencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la cara, la forma histórica que esa dependencia asume en distintos periodos históricos, es particular, y hay que llevar en cuenta la particularidad de esos periodos históricos, si no uno puede equivocarse, no solo en el análisis, pero también en pensar formas específicas de combatirla o de rechazar la dependencia. Bueno, esa era la primera cosa. La segunda cosa que está contenida en tu pregunta es el tema de las respuestas, o sea, de las alternativas que pueden existir para una economía dependiente. Tú ejemplificaste eso cuando hablabas del hecho, bueno, una respuesta clásica, que viene no solo de teóricos de la dependencia, incluso lo ilustraste con uno de los teóricos que a veces decía que no quería ser parte, no quería formar el conjunto de investigadores que se entiende como siendo la teoría de la dependencia. Sí, estaba cercano, me refiero a Wunder Frank, pero a veces no le gustaba que lo metieran dentro del mismo conjunto de investigadores. Pero además la desvinculación de la economía mundial en aquel momento histórico pudo permitir que algunas economías desarrollaran proyectos, estrategias de desarrollo más nacionales, para decirlo de alguna manera, con base en un Estado nacional que promovió un proceso de sustitución de importaciones, para decirlo de alguna manera. Entonces, fíjate que eso puede, en aquel momento, servir como marco de análisis, no solo desde un punto de vista de la teoría de Marx y la dependencia, pero también como fue clave, como fue más característico de una posición más desarrollista, de la cepal estructuralista. Lo que la teoría de Marx y la dependencia puede decir en ese marco específico, en esa subcuestión específica, son básicamente dos cosas. Primero, que la dependencia no se crea o se termina por una política económica o una estrategia de desarrollo A, B o C. O sea, es característico de la economía capitalista, de la ley de valor en escala mundial, que existan economías imperialistas y economías dependientes. O sea, desde el punto de vista de la teoría de Marx y la dependencia, la única manera de terminar con la dependencia es si termina el capitalismo. En último, la última manera, en último grado, para combatir, para combatir la dependencia dentro del marco internacional, que es el capitalismo, hay que combatir el capitalismo. Desde un punto de vista específico, eso quiere decir que el desarrollo del capitalismo, en escala mundial, desarrolla también la dependencia. Por eso lo de Gunder Frank, o sea, el desarrollo del subdesarrollo. Pero cambia la forma. Y acá entro en otra cuestión que me parece importante, que es el marco histórico del capitalismo contemporáneo, que es el papel que juega el neoliberalismo en eso. O sea, acá hay mucho que decir sobre eso, pero el neoliberalismo en el mundo entero, pero en nuestras economías, específicamente lo que hace desde los años 70 del siglo pasado con la experiencia pionera en Chile, pero en otras economías, en Argentina, en Uruguay, con especificidades. El neoliberalismo en los 80, más fuerte aún de los 90, y bueno, lo que vemos ahora, lo que hace el neoliberalismo es, en el capitalismo contemporáneo, reforzar las determinaciones estructurales de la dependencia. Porque el neoliberalismo promueve apertura comercial, liberalización y apertura de la cuenta de capital, programas de privatización que aumentan que aumentan los mecanismos de transferencia de valor al mismo tiempo en que desnacionalizan gran parte de las estructuras productivas de esas economías. Por lo tanto, los mecanismos de transferencia de valor son impulsados aún más. Muy bien, ¿por qué eso es importante? Porque en este marco histórico donde tenemos un capitalismo contemporáneo que está en crisis, pero que se caracteriza por el neoliberalismo como estrategia de desarrollo, las estrategias de respuesta o de alternativa desde mi punto de vista se definen, para decirlo de manera muy esquemática, en tres niveles. O sea, ¿cómo contraponerse a la dependencia? Yo creo que eso se puede pensar desde tres niveles. Un primer nivel más concreto, menos abstracto, es el nivel de la política económica. O sea, tenemos un problema grave, eso tiene idas y venidas, tiene ciclos, como lo decía Rodrigo hace un rato, pero el problema es que otra característica del capitalismo contemporáneo y por lo tanto de la dependencia contemporánea es que la lógica de valorización es una lógica de valorización ficticia. o sea, se especializa en la mera por capitales particulares, apropiación del valor sin que directamente esos capitales participen en la producción del valor del plusvalor. Eso quiere decir que esos capitales son disfuncionales desde el punto de vista de la producción del valor, lo que tiende a hacer con que la tasa media de ganancia disminuya. Muy bien, una manera de combatir eso a nivel más concreto de la política económica es cambiar la lógica de la apropiación haciendo con que los capitales sean incentivados a apropiar o manifestar la apropiación del plusvalor de una manera más productiva para reinversionar en medios de producción y fuerza de trabajo. Eso la política económica lo puede más o menos hacer manejando por ejemplo las tasas de interés. Las tasas de interés son muy elevadas, nosotros tenemos por lo tanto un ciclo no virtuoso de acumulación de capital interno si bajamos las tasas de interés todo lo demás constante podemos hacer con que la apropiación de capital se direccione más para la reinversión productiva. Pero hay un nivel más elevado porque el problema es que si uno maneja solamente la política económica para decirlo con un ejemplo clave esa era la propuesta y sigue siendo en algunas partes de nuestras economías la propuesta neodesarrollista. o progre para decirlo de alguna manera progresista simplemente otra política económica para que el capital productivo acá adentro pueda reinversionar y con eso generar empleos e ingresos y mejorar la disminuir la concentración de ingresos y así va o sea el neodesarrollismo. El problema es que eso no toca en lo que es clave en las economías dependientes. ¿Cuál es lo central? ¿Qué es lo que marca las economías dependientes? La sobreexplotación de la fuerza de trabajo. El hecho de que las economías dependientes tienen que crear producir una magnitud más elevada de plusvalía de plusvalor para compensar los mecanismos de transferencia de valor. Esa propuesta que se limita a la política económica va a manejar solamente distintas formas de apropiación de lo que es el resultado de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. O sea, no se mueve la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Bueno, una otra forma de responder a esa dependencia contemporánea sería justamente revertir lo que profundizó los mecanismos de transferencia de valor. O sea, una propuesta más allá de otra política económica, una propuesta que maneje un poco más o cambia un poco más determinantes estructurales, una propuesta antineoliberal. O sea, una propuesta que revise los procesos de apertura comercial, los tratados de libre comercio, por ejemplo, una propuesta que revise los movimientos de regulamentación y apertura de la cuenta financiera, de los flujos de capitales, controles de capital, por ejemplo, pero no solo. Una propuesta que revise los programas de privatización y por lo tanto que ponga en la mesa programas de renacionalización desde un punto de vista popular y no solamente populista, para decirlo de alguna manera, y por lo tanto una propuesta antineoliberal que reduzca los impactos del neoliberalismo, por lo tanto reduzca los mecanismos de transferencia de valor y por lo tanto disminuye la necesidad que esos capitalismos tienen de sobreexplotar la fuerza de trabajo. Es una propuesta mucho más radical que la neodesarrollista, es una propuesta antineoliberal, pero aún dentro de los marcos del capitalismo. O sea, podríamos hablar de una tercera propuesta que dialécticamente sintetiza a las otras, que es una propuesta que se pregunte si de hecho nuestras economías tienen que vivir en esa lógica capitalista por más que sea dependiente o no. Bueno, hay muchas cuestiones sobre eso, Cris, pero tenemos el tiempo limitado, me quedo en eso por el momento. Mira, una pregunta, Marcelo, aquí, América Latina es la región más desigual del mundo, ¿no? Y para entrar un poquito al contexto de la crisis que estamos viviendo, digamos, de lo que se ha hecho más evidente desde el inicio de la pandemia, en la región, por ejemplo, algunos datos de los 73 mil, de los 73 mil millonarios en América Latina han acumulado, han crecido, ha crecido su riqueza en 48 mil millones de dólares, por ejemplo, por dar un dato allí. Y sin embargo, simultáneamente, la caída de las importaciones e exportaciones, que es algo que se mencionaba anteriormente, ha sido como entre el 20, 25 por ciento a nivel continental. Entonces, vemos una situación donde, una situación que, digamos, que superficialmente puede parecer contradictoria, ¿no? Las economías se están achicando de una forma muy rápida y sin embargo, los más ricos cada vez son más ricos, ¿no? Entonces, ¿qué sabe? Las herramientas de la teoría de la dependencia, ¿qué nos aportan para entender esto en nuestro contexto regional? Porque creo que es muy importante y creo que allí también habría que meter el tema del imperialismo, ¿no? Porque no podemos examinar nuestra realidad sin entender cuál es el rol del imperialismo en estas situaciones. bien, 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 en eso hay dos cosas que son importantes. La primera, para tratar de la primera de ellas, no hace falta que recurramos a la teoría marxista de la dependencia, podemos basarnos en el mismo Marx, o sea, cómo funciona el capitalismo. Y hace parte de la tendencia de cómo funcionan las leyes de la acumulación del capital, el hecho de que en las crisis los procesos de concentración y centralización de capital se profundicen. Eso no quiere decir que en la fase de auge del crecimiento de la acumulación de capital no opere la concentración y centralización. Sí, seguro que sí, lo que cambia es la forma, pero es un resultado normal, no es una buena palabra, pero hace parte, así funciona el capitalismo que como consecuencia de las crisis por el proceso de competencia entre capitales, el proceso de concentración y más aún de centralización de capital se profundice. Y eso seguramente tiene impactos en los indicadores de desigualdad, de concentración de ingresos y todo eso. Además de eso está el hecho de que con las crisis el crecimiento de las tasas de desempleo y o, porque la cosa viene combinada, el aumento de la participación de gente que para sobrevivir una vez que está desempleada tenga que encontrar formas de sobrevivencia que tienen que ver con la informalidad, con el cuentapropismo, bueno, con todas las formas más desestructuradas, digamos así, que existen de sobrevivencia en el mercado de trabajo. Y eso, junto con el proceso de concentración y centralización del capital, tiende a hacer con que los indicadores de desigualdad crezcan. Y, pero ojo, eso pasa acá en las economías dependientes, pero pasa en las economías imperialistas. Lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa en otras regiones, bueno, unas más, otras menos, pero es así que funciona el capitalismo como consecuencia de la crisis. En lo específico que hay en las economías dependientes es que también es algo, hace parte de la tendencia del capitalismo que después de crisis profundas, estructurales, como la que vivimos desde 2007, 2008, hasta este momento con idas y venidas, el imperialismo, los capitales que operan desde el imperialismo intenten y en términos promedios logran por varias razones profundizar los mecanismos de transferencia de valor. Y nosotros vivimos esos procesos en la carne, en los huesos, porque ya ni carne nos sobra. Y, por lo tanto, eso hace con que los mecanismos de concentración, centralización y por lo tanto de aumento de la desigualdad, sean reforzados, tanto porque el capitalismo es capitalismo como siempre, pero también porque las economías dependientes tienden a sufrir aún más los mecanismos de transferencia de valor. Una cosa que se me olvidó en la pregunta de Cris rápidamente, que es importante, es el hecho de que cuando yo hablaba de la alternativa antineoliberal, o sea, de desvincularse de alguna manera, acá no es vinagio, cero o uno, o estás totalmente vinculado con la economía mundial o no estás, aquí es una cuestión de grado, cuanto más, cuanto menos. Por tanto, disminuir la vinculación con la economía mundial, reduciendo los mecanismos de transferencia de valor, si seguís en el capitalismo, la lógica de acumulación de capital requiere, hace con que esas economías tengan que encontrar mercados para productos que fueron producidos en sus estructuras productivas que tienen que encontrar demanda para que el ciclo de rotación de capital siga. Bueno, eso hace con que esas economías que se desvincularon de alguna manera de la economía mundial tengan que encontrar mercados. ¿Por qué estoy diciendo eso? Lo voy a decir muy rápidamente. Porque el hecho de que esas economías dependientes se desvinculen o disminuyen el grado de vinculación con la economía mundial exige de ellas que creen mercados para que la rotación de capital siga. Lo que quiero decir con eso es que el tema de la integración regional es muy importante. Para unos más, para otros menos. Por ejemplo, para la economía brasileña de donde hablo yo, tal vez sea menos importante. Bueno, cada vez más es. Porque aún queda en Brasil un mercado interno que le permite algún grado de manejo de la rotación del capital. Pero otras economías más chicas que no tienen mercados internos necesitan aún más que nosotros en Brasil de una integración regional que permita aún dentro del capitalismo de la lógica capitalista generar mercados para la rotación del capital aún cuando disminuyeron la vinculación con la economía mundial. O sea, el tema de la integración regional desde las economías dependientes es clave dentro de la respuesta a la alternativa antineoliberal. Marcelo, antes de pasar a lo que creo que vas rumbeando vos, que es como seguir avanzando la cuestión programática, ya colocaste el tema de la integración pero imagino que también tenés algunos otros elementos para colocar. Quería preguntarte por la coyuntura brasilera, por este proceso que se abre en Brasil a partir del golpe de Estado a Dilma Rousseff la posterior asunción de Bolsonaro y cómo qué es lo que se está procesando en esta crisis brasileña, qué profundidad tiene la crisis brasileña, qué tiene de novedad en relación con todos estos elementos de carácter más general que estás trayendo y qué proyecto aparece despuntando en la cabeza de la ley brasileña, ¿no? Del ministro de Economía Liberal Guedes, de los militares que hoy están controlando el Ejecutivo. Bien, Rodrigo, para decirlo corto, porque es un tema muy largo, yo te diría sintéticamente que la experiencia brasileña puede ser entendida como siendo lo que hay de más explícito, sin ninguna vergüenza, si me entienden, de cómo va a ser, cómo va a ser, no, de cómo está siendo el intento del propio capitalismo para salir de su crisis estructural. O sea, lo que voy a decir acá no es que valga solo para Brasil, mi hipótesis es que vale para la economía mundial capitalista contemporánea, o sea, pero es que en Brasil la cosa se hace más de manera más desavergonzada, no sé si se entiende, o sea, está más explícito el proyecto, en otras partes ni tanto, en otras partes aún tiene un tinte para darle algún nombre neokeynesiano porque de alguna manera sí lo hicieron y de alguna manera se lo hizo acá en Brasil, los estados nacionales manejando los instrumentos de política económica, profundizando déficit fiscales, aumentando deuda pública para financiar programas de apoyo a la gente o a capitales, bueno, alguna intervención de política económica anticíclica, por lo tanto, keynesiana o neokeynesiana, eso está pasando en todas las partes, pero desde mi punto de vista lo que pasa en Brasil es algo más explícito de lo que viene a ser, ya está, pero de lo que viene a ser la forma como el capitalismo va a intentar salir de su crisis. Y lo explico. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es que la crisis que nosotros vivimos ahora es la misma crisis que está estructural del capitalismo en 2007-2008, pero con una nueva fase, con un nuevo rostro en una tercera fase. La primera que está en 2007-2008 es una crisis que viene del sistema financiero, bancario, una crisis de liquidez que se vuelve una crisis de nada de influencia, pero la crisis, la razón última de la crisis es el hecho de que se había superproducido en el capitalismo mundial derechos de apropiación por la lógica del capital ficticio sobre un valor que no era generado o por lo menos no se tenía la expectativa de que se vendría a generar en el mismo monto que se requería para hacer esos derechos de apropiación viables. justamente lo que pasa es que la gente que es propietaria de esos derechos de apropiación va al mercado, cree que no va a recibir allá adelante, genera un exceso de oferta de esos papeles, de esos títulos de apropiación y eso hace con que el desplome ocurra. Eso ocurre en 2007-2008 y desde ahí hasta ahora lo que pasó fue que los estados nacionales, porque si ellos no hicieran nada, el propio mercado de una manera digamos así liberal clásica iba a devaluar la superproducción del capital ficticio, pero eso iba a generar un quiebre del sistema no solo bancario o financiero, pero además de otras empresas y bueno, iba a generar una crisis mucho más profunda que de hecho generó. Bueno, nosotros nos acordamos de lo que ocurrió con el Lehman Brothers, cuando llegó en el Goldman Sachs es que la cosa no se pudo más y ahí vinieron los estados. ¿Qué hicieron los estados? Los estados nacionales en todas partes unos más otros menos cambiaron las formas entraron en el mercado financiero comprando o sea aumentando la demanda por aquello que era el exceso de oferta de esos títulos de apropiación y el estado tuvo que financiarse para eso. Por eso los ajustes fiscales y por eso la elevación aún más acelerada de las deudas públicas. La segunda fase de la crisis 2010-2011 tiene que ver con el hecho de que las deudas públicas en la región del euro por razones específicas ya tuvieron un problema de financiamiento desde ahora. Lo que nosotros vemos ahora con la pandemia y con el COVID-19 es la tercera fase de la crisis que junta varios elementos de todo eso. pero mi punto para cerrar para contestar la pregunta mi punto es que el problema que estalla en 2007-2008 no se resolvió. O sea, la superacumulación del capital ficticio, derechos de apropiación sobre un valor que no fue producido y la economía mundial está estagnada con idas y venidas desde ahí no solo no se resolvió como se profundizó. O sea, lo que generó el estallido de la crisis allá sigue de manera más profundizada. O sea, la única manera que el capitalismo contemporáneo tiene de resolver su crisis es o de evaluar esa masa de capital ficticio superacumulada lo que genera una crisis muy profunda mucho más de la que vivimos hasta ahora y o yo creo que es por ahí que va la única manera que se tiene es aumentar aún más la producción de valor para que esa masa de capital ficticio de derechos de apropiación sobre el valor tenga de qué apropiarse. O sea, lo que yo estoy diciendo es que el capitalismo contemporáneo va no solo en las economías dependientes pero también en las economías imperialistas reforzar aún más el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Para decirlo corto, la única manera que el capitalismo tiene de intentar salir de su crisis en el imperialismo y las economías dependientes es con un ultra neoliberalismo recargado más duro que requiere incluso poderes políticos más centralizados más conservadores y por eso te digo que esa junción de un neoliberalismo explícito sin ningún maquillaje sin ningún tipo de política social más perfumada para edulcorar ese neoliberalismo junto con un conservadorismo que uno puede incluso caracterizarlo como un neofascismo es la forma como el capitalismo va a intentar salir de su crisis y como te dije Rodrigo yo creo que eso se ve de manera más explícita hoy día en la forma como el capitalismo brasileño está pasando por la coyuntura que vivimos Chris adelante si quiero apuntar al sistema mundial porque creo que a menudo es lo que no entra en las narrativas de los medios y cosas así y obviamente esta crisis empezó en China y rápidamente llegó a los centros capitalistas a los centros europeos a Estados Unidos pero ahora son los países del sur global que están entre los más afectados y posiblemente bueno América Latina es la zona donde hay más infección y probablemente sería la zona más una de las dos regiones más afectadas en términos económicos y me parece que es típico de las crisis mundiales típicamente hay una el sistema mundial el sistema imperialista tiene la capacidad de trasladar los efectos de la crisis a la perefe a las zonas periféricas eso desmiente mucho el concepto de la globalización que se maneja aparentemente vivimos un mundo globalizado un mundo en que todos los barcos se levantan juntos cuando los tiempos van bien tú puedes contar esa narrativa pero llega la crisis y empezamos a ver que el sistema mundial está dirigido por naciones está dirigido por centros imperialistas y eso entonces desmientamos el mito de la globalización en la crisis una evidencia de eso es que la capacidad de rescate es muy inferior en los zonas periféricas no hay nada parecido a las políticas de rescate las políticas anticíclicas que hicieron desde el norte global las gigantes inyecciones de dinero que hizo la reserva federal en Estados Unidos o el banco central europeo obviamente algunos países de América Latina han intentado hacer paquetes rescates inyecciones pero no hay nada parecido entonces estamos viendo como las crisis están mediadas por el sistema imperialista y supongo que en última instancia la incapacidad de los bancos centrales de los países latinoamericanos y otros países periféricos en última instancia tiene que ver con el hecho que la acumulación durante décadas o posiblemente un siglo ha sido una acumulación hacia afuera y ahora no tenemos el dinero para hacer rescates incluso en la forma capitalista más típica bien Cris como siempre hay muchos aspectos contenidos en tu pregunta voy a intentar tratar de ellos rápidamente lo primero es que toda mistificación tiene una base real concreta ¿qué quiero decir con eso? que el discurso y la práctica de políticas que afirman y reafirman el hecho que vivimos en una economía globalizada no está equivocado sí de hecho hacemos partes todos nosotros de una economía mundial capitalista o sea formamos una unidad de economía mundial capitalista el hecho que es que la otra parte del cuento ellas no nos cuentan el hecho de que se trata de una unidad dialéctica sí hacemos todos parte de una economía mundial pero de formas distintas hay economías imperialistas hay economías dependientes y seguro que hay grados distintos dentro de las economías imperialistas no son todos iguales entre ellos como también hay grados distintos de dependencia tampoco somos todos iguales entre nosotros o sea la cuestión no es binaria cero uno ni allá ni acá por lo tanto la economía mundial es una unidad dialéctica sí hacemos todos parte de ella pero de formas distintas y esa dialéctica es que la teoría marxista de dependencia intenta de alguna manera bueno con problemas con límites pero intenta trabajar y remarcar las especificidades la otra cosa que me parece es importante que marcas tú que es un hecho el hecho el hecho el hecho de que la crisis la nueva fase de la crisis intensificada y con una nueva forma por la pandemia aunque no haya sido así al comienzo pero se mostró este año lo muestra muy claramente que atinge mucho más las economías las sociedades dependientes subdesarrolladas o sea los más pobres eso tiene que ver con varias cosas pero yo quiero remarcar aquí una de ellas que tiene que ver con el hecho de que el neoliberalismo en nuestras regiones a nosotros nos tocó más duro primero porque el punto de salida era otro era mucho más rebajados segundo porque el neoliberalismo fue mucho más fuerte tuvo mucho más consecuencias entre nosotros y voy a ejemplificar de una manera muy simple o sea tanto tiempo tanto tiempo de ajuste fiscal o sea de ahorro en los gastos del estado con lo que ellos nos dicen que no es esencial o sea con salud con vivienda etcétera 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 ahora estamos pagando el precio o sea en economías en sociedades como en Brasil donde aún tenemos algún tipo de salud colectiva pública pasamos tanto tiempo destruyendo eso que cuando se lo necesitó por el tema de la pandemia ya no lo tenemos más o no con el grado que lo teníamos y por lo tanto eso hace con que la población que necesita de ello porque es muy pobre no tiene otra forma de bueno de sanarse porque ella se está contaminando de manera ustedes tienen los datos de la pandemia en Brasil me parece que es muy claro o sea lo que yo estoy diciendo es que nosotros estamos pagando ahora las consecuencias del hecho de que la salud pública no solo en Brasil pero en todas partes pero en Brasil es muy explícito se destruyó con décadas y décadas de ajustes fiscales reformas estructurales de disminución del estado por lo tanto con el neoliberalismo eso explica en mucho no solo eso pero eso también nos ayuda a entender por qué estamos donde estamos de manera más profundizada acá en las economías dependientes en las sociedades que se dicen subdesarrolladas que en otras partes pero eso tiene el otro lado que me parece que es importante eso nos da un arma un instrumento una bandera política o sea eso nos permite de manera más explícita cobrar a los responsables por eso lo que pasó ¿por qué pasó lo que pasó? porque se destruyó el programa de salud o se disminuyó la participación del sistema único de salud como se llama en Brasil o sea cuando ellos vengan no quiere decir que vamos a tener suceso político con eso pero nos da un arma a más o sea nosotros tenemos un hecho un dato concreto mira lo que pasó y eso pasó porque ustedes nos hicieron pasar por el ajuste fiscal por tanto tiempo lo último Cris tiene que ver con el hecho de que una de las características también de las economías dependientes es que en función de que son dependientes tienen un grado de autonomía de sus estados nacionales para el manejo de política fiscal y política monetaria menor que el grado de autonomía que otros estados o otros bancos centrales o sea los bancos centrales tienen en economías por ejemplo como la alemana la estadounidense porque norteamericanos tienen que incluir los canadienses y los mexicanos nosotros tenemos menos autonomía por varias razones pero me voy a fijar solamente en el tema de la autonomía de la política monetaria porque la nombraste tú nosotros además de otras restricciones tenemos una restricción que es el hecho de que si aumentamos demasiadamente la oferta de crédito en moneda nuestra o sea el banco central brasileño por ejemplo aumentando la oferta de crédito en reales eso tiende a reducir las tasas de intereses domésticas y si reducimos las tasas de intereses domésticas en el mismo nivel con el mismo nivel las tasas internacionales de interés la consecuencia como tendencia de eso es una salida neta de capitales y esa salida neta de capitales presiona por una devaluación del tipo de cambio lo que nos pone primero que tiene efectos inflacionarios segundo y más importante desde mi punto de vista que pone mucho más caro la compra de mercancías que nosotros importamos por ejemplo para dar solo un ejemplo que me parece el más importante en estos momentos las máquinas de respiración que se necesita para combater los que están enfermos del COVID-19 se pone más caro porque la tenemos que comprar afuera y con el tipo de cambio más devaluado nos cuesta más a nosotros comprar ese tipo bueno y tantos otros que se necesita para los tiempos que vivimos bueno entonces para decirlo así hace parte del hecho de que somos economía y sociedades dependientes el hecho de que nuestra autonomía en el manejo de las políticas económicas es aún más reducida y y cuando cuando comenzó digamos esta nueva fase de la crisis con el inicio de la pandemia y todas sus digamos expresiones aquí en América Latina pero en realidad a nivel global en el contexto de la izquierda se comenzó algunos intelectuales comenzaron a plantear que veis yo tenía razón aquí lo que hace falta es volver al modelo de los años 2000 volver a aquel modelo progresista donde nos cuidábamos donde el estado se ocupaba de las cuestiones de salud y de educación etcétera es una suerte de desde que te dije donde la propuesta era volver volver echar para atrás donde la propuesta parecía ser volver atrás dos décadas que desde mi perspectiva es una década disculpa que desde mi perspectiva es una es un planteamiento bastante francamente ingenuo entonces estas personas estarían abogando por mayor más una ampliación de la participación del estado pero por otro lado lo que lo que vemos es que realmente la tendencia incluso en un país digamos que todavía se considera dentro del ámbito progresista como el venezolano es hacia las privatizaciones por ejemplo y hacia los recortes en lo social que es bastante evidente entonces ¿cómo leemos estas lecturas estas propuestas cuáles son las salidas reales en este momento? o sea ¿hay una salida kinesiana progresista o es la salida una salida kinesiana donde realmente lo único que se puede esperar es rescates a las grandes empresas? porque estos mismos personajes precisamente dicen pero ¿quién en usted en Estados Unidos les estaban dando 600 dólares al mes a la gente que se había quedado sin trabajo? entonces agarrando una serie de elementos se aboga por ese regreso a un pasado relativamente reciente pero francamente con unas realidades materiales bastante radicalmente diferentes si pudiésemos allí manejar dentro del caos de mi pregunta como estas propuestas y realmente las salidas que tenemos en este momento bien Cira podríamos hablarlo desde el punto de vista de las economías centrales imperialistas pero yo me voy a a fijar desde nuestro punto de vista o sea de las economías dependientes mi hipótesis es que bueno ¿por qué el progresismo tengamos la evaluación que tengamos ¿por qué el progresismo de la primera no fue una década entera pero vaya del comienzo del siglo XXI fue posible en América Latina en unas partes más en otras menos porque la economía mundial esa economía mundial que es una unidad contradictoria dialéctica generó una ventana de oportunidad ¿cuál fue la ventana de oportunidad? la forma como el capitalismo mundial en el principio de este siglo se montó construyó un escenario externo favorable para nuestras economías la economía mundial estaba relativamente creciendo bien hasta el 2007 las principales economías que determinaban ese crecimiento eran economías como China pero no solo pero economías que ellas se habían especializado en una estructura productiva que requerían productos que ellos mismos no producían y necesitaban importarlos y lo importaban desde nosotros por eso el boom de las commodities el boom de las commodities nos favoreció además de eso el mercado de crédito internacional estaba relativamente favorable que nos permitía porque las tasas de interés internacional eran muy bajas y había plata sobrando que entrara plata acá lo que permitía incluso que la entrada de capitales nos permitía hacer cosas que no presionaban por una devaluación del tipo de cambio al mismo tiempo que nos permitían reducir nuestras tasas domésticas de interés todo eso junto permitió con que las economías dependientes crecieran como nunca antes se vio de hecho América Latina entera creció muchísimo y al crecer muchísimo ojo no porque la dependencia hubiera terminado como algunos dijeron pero porque la coyuntura formó un escenario externo favorable pero era algo coyuntural y al aumentar el crecimiento sin las trampas del crecimiento dependiente que tienen que ver con el tipo de cambio con el balanço de pagos eso permitió una recaudación del Estado muy grande que le permitió esa era la ventana de oportunidad hacer políticas sociales con problemas compensatorias focalizadas no estructurantes que no bueno pero se generó la ventana de oportunidad ojo una ventana de oportunidad una posibilidad que ni todos la hicieron algunos se fueron más allá por ejemplo el caso venezolano y otros tantos otros hicieron más o menos podemos hablar de Brasil Uruguay Argentina otros lo hicieron pero con un tinte más conservador el caso colombiano bueno hay distintas especificidades pero ese escenario externo favorable se terminó con el estallido de la crisis de la economía mundial 2007-2008 ese escenario externo se volvió exactamente con la señal contraria y se puso desfavorable por lo tanto el progresismo es imposible aún más desde mi punto de vista en el capitalismo en general o sea algunos sueñan como un con un nuevo welfare state welfare state number two o un nuevo estado bueno bueno no fue tan bienestar fue para algunos no todos algunos países más otros menos no fue tan bueno así el posguerra pero yo creo que ni eso es más posible en el capitalismo mundial pero aún es más imposible en nuestros capitalismos porque el escenario externo de favorable nunca antes tuvimos un escenario externo como el principio del siglo pero ahora nosotros vivimos un escenario externo además de los factores de los determinantes estructurales de la dependencia nunca nos fue tan profundizado el efecto de esas determinantes estructurales con la coyuntura que nos desfavorece por lo tanto yo creo que el progresismo acá es aún más imposible eso puede generar un una prospectiva o una evaluación de futuro un tanto cuanto pesimista para darle una palabra pero podría ser un poco más pero yo creo que hay algunas cosas que nosotros podemos discutir sobre alternativas tal vez en el caso de hacerlo ahora no sé si dale si vos irá retomando esta cuestión yo comparto esto que tú planteás de que de alguna manera hay un desfondamiento de la posibilidad de lo progresista que incluso incluso me preguntaría si no es también un desfondamiento o un agrietamiento de los pactos democráticos liberales capitalistas post dictaduras en el caso del cono sur Argentina Brasil Uruguay y de hecho pienso en la figura de Bolsonaro como una especie de expresión de la derecha brasilera rompiendo el pacto democrático liberal de la post dictadura y ahí te preguntaría lo siguiente además de esta cuestión que estaría bueno desglosar un poco qué implica este frente antineoliberal que planteás que puede ser una forma de respuesta pero además te preguntaría sobre la eventualidad de una reemergencia de la categoría del subimperialismo brasileño asociado a un militarismo brasileño y esta dicotomía que puso Otoño dos Santos en su momento allá en el 60 sobre que de alguna manera la disyuntiva o la bifurcación de caminos es socialismo o fascismo en América Latina bien Rodrigo de alguna manera terminaste un poco contestando la propia pregunta o sea cuando reivindicás a Teotoño con el tema de de la disyuntiva específicamente en las economías dependientes me parece que lo contestaste pero bueno voy punto a punto yo diría que yo no sé si es tan fácil caracterizar al fenómeno Bolsonaro como siendo una ruptura con el pacto democrático post dictadura en Brasil o liberal democrático más bien que eso yo creo que Bolsonaro es la forma como los dueños del poder o la burguesía desde acá que estuvo por detrás de ese pacto encontró alguien que apareciera haciendo lo que cualquier uno de ellos tendría que hacer o sea si no fuera Bolsonaro otro que viniera incluso podría ser del PT yo creo que el golpe de Dilma tiene que ver con eso o sea el bloque de poder en Brasil de alguna manera creyó si estaba con razón o no es una otra discusión pero creyó que lo que se tendría que hacer para ajustar el capitalismo dependiente en Brasil no se podría hacer o por lo menos no con el ritmo que se requería que se hiciera desde el punto de vista de los gobiernos del PT o de Dilma por eso desde mi punto de vista el golpe en Dilma no por las razones que se discute y todo eso o sea yo creo que el neofascismo el conservadurismo fascista que viene desde el golpe con Temer y se profundiza con la elección de Bolsonaro era lo que el capitalismo dependiente brasileño requería para de alguna manera generar alguna dinámica bueno uno puede discutir si le salió un poco de la mano si no era exactamente eso pero ese es mi punto de vista entonces yo no creo que sea una ruptura con el pacto liberal democrático yo creo que sea más que una ruptura una especie de continuidad aunque la forma sea distinta lo otro tiene que ver con lo que tú planteabas si existe alguna posibilidad de algún tipo de subimperialismo brasileño específicamente en lo que se refiere al aspecto militar porque desde el punto de vista económico te digo te contestaría yo creo que compartís conmigo esa opinión desde el punto de vista económico el subimperialismo brasileño solo fue cuando fue posible en periodos muy cortos de la historia cuando el capitalismo brasileño tuvo alguna dinámica de acumulación posibilitada por escenarios externos favorables con distintas formas eso se terminó o sea si algo ocurre con el estallido y la crisis de la economía mundial 2007-2008 fue remarcar el hecho de que el subimperialismo brasileño es mucho más sub que imperialismo pero incluso en el plano militar que de hecho bueno tuvimos algunas manifestaciones de eso por ejemplo con el caso venezolano cuando asume Bolsonaro explícitamente Bolsonaro se ofrece para desde Brasil hay que dar los nombres que las cosas tienen para que se promoviera una invasión de Venezuela con la disculpa de bueno nosotros conocemos la disculpa del imperialismo yanqui pero Bolsonaro se ofreció para eso pero ojo el que Bolsonaro se haya ofrecido para eso no quiere decir que Brasil tenga una capacidad incluso militar de hacerlo en algún momento en aquel contexto cuando se hablaba más de eso hoy día la cosa está un poco más disminuida los especialistas en seguridad interna estimaban hay diferencias entre ellos pero estimaban que lo que el ejército brasileño tenía de no solo de aparato militar pero incluso de digamos así de capital de giro o sea de balas de cosas así daba para dos semanas para darte un dato de lo ridículo que es la capacidad militar brasileña o sea un subimperialismo brasileño tal vez desde el punto de vista más geopolítico territorial con un Bolsonaro de la vida nosotros podíamos desde aquí impulsar invasiones en territorios vecinos pero seguro que no se haría desde el punto de vista del ejército brasileño tendría que ser un ejército no brasileño que no quiere decir que sea que fuera un ejército de otra nación acuérdense del papel de los paramilitares desde siempre en nuestra región con eso no estoy queriendo decir cosas solo lo que me gustaría marcar es que incluso desde el punto de vista militar el subimperialismo brasileño es mucho más sub que imperialismo Cris adelante si quiero hablar de otra cara de la otra cara de la crisis efectivamente juntando la teoría de dependencia con la teoría de reproducción social porque como tú bien dices el elemento clave de la teoría de la teoría de dependencia marxista sería la superexploitación y la superexploitación es pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor efectivamente desde mi perspectiva eso tiene una sola consecuencia si tú pagas la fuerza de trabajo por debajo de su valor tienes que cómo es que los trabajadores de la familia van a sobrevivir la única forma en que van a sobrevivir es que hacen trabajo no renumerado entonces eso no tenemos que mirar a todos los trabajos no renumerados que son realmente las familias latinoamericanas están sobrecargados y eso me parece un aspecto del neoliberalismo un aspecto de la dependencia que sí se habla ahora sí se habla como la crisis de cuidados que es muy real en América Latina pero curiosamente nunca he escuchado este vinculación obvio entre la teoría de la reproducción social la crisis de cuidados y la la teoría de la dependencia marxista porque es a través de la superexploitación que uno tiene un vínculo claro porque la superexploitación quiere decir incrementar el trabajo no remunerado incrementar el trabajo de reproducción que a menudo no se paga entonces creo que es un elemento que se ve claramente en la crisis actual y son las grandes dificultades que viven las familias latinoamericanas cuidar a los niños en la crisis cuidar a los viejos en América Latina a menudo se mantiene una huerta como se llama el conuco en Venezuela eso es otro trabajo no remunerado creo que es una parte importante de la crisis ahora también como cualquiera dentro de la crisis quizás también apunta la forma de respuesta que hay que dar a la crisis no sé cuáles son tus opiniones sobre este hecho bien Chris sabes que tu pregunta es buenísima porque de hecho si a ti te parece muy raro que aún no se haya hecho la correspondencia entre no digo todo pero algunos componentes de la teoría de la reproducción social con aspectos de la teoría marxista de la dependencia te digo que por lo menos de algo que yo vi en México en algunos trabajos en algunos generalmente jóvenes investigadores investigadoras pero si lo veo de alguna manera acá en Brasil me parece que por ahí la cosa va o sea intentando rescatar esos elementos de la teoría de la reproducción social con la teoría marxista de la dependencia y ahí te cuento dos cosas que me parece son cruciales lo primero que tiene que ver justamente con el hecho de que incluso profundizado por una coyuntura específica por un periodo histórico específico la dependencia contemporánea donde tenemos un papel del Estado en la reproducción social en la reproducción de la fuerza de trabajo cada vez más disminuido un aumento de la necesidad del propio capitalismo dependiente de que el trabajo no remunerado garantice male male algún tipo de reproducción de la fuerza de trabajo para que exista alguna para que exista la base material para el proceso de acumulación de capital y de ahí vienen todas las consecuencias de ese trabajo no remunerado que es cada vez más recargado y tiene sus repercusiones en las cuestiones de género en las cuestiones del racismo estructural y por ahí alguna gente viene trabajando con esos links con esas relaciones ese es un aspecto que me parece muy importante incluso desde el punto de vista de cómo nosotros construimos las banderas que unifican nuestros movimientos para responder a esas formas desde un punto de vista más popular de la clase trabajadora el otro aspecto que me parece que es importante en eso tiene que ver con una categoría que para mí es clave que es la de ejército industrial de reserva que ya lo ponía Marx allá en el capital como algo que es un presupuesto fundamental para el proceso de reproducción del capital que hay que exige la existencia de un ejército industrial de reserva que el propio capitalismo lo forma como una consecuencia de la ley general de la acumulación capitalista muy bien pero el tema acá es que esa ley de tendencia es profundizada o aliviada según los ciclos económicos o sea cuando para decirlo en el momento en que estamos como consecuencia de la crisis algo que es de la tendencia del capitalismo se profundiza en razón de la coyuntura de crisis o sea un aumento del ejército industrial de reserva crece aún más no sólo por los desempleados pero incluso por aquellos que están empleados pero en condiciones muy precarias cuentapropistas informales bueno lo que nosotros conocemos y por lo tanto el ejército industrial de reserva desde el punto de vista de la dependencia es mundial eso me parece que es clave y es mundial y eso tiene varios aspectos con el hecho de que el flujo de capitales está que no es más acelerado y por lo tanto un capital específico en una parte del mundo puede jugar jugar en términos de establecimiento del salario o las condiciones de trabajo con el hecho de que si esas condiciones no se dan acá yo me voy y voy a producir en otra parte del mundo los salarios son mucho más rebajados y las condiciones de trabajo tienen menos regulamentación entonces el hecho de que el ejército industrial de reserva es mundial nos ayuda a entender muchas de esas cosas otro tema importante el tema de las migraciones si uno trabaja la economía mundial con ese concepto de ejército industrial de reserva mundial puede manejar entender mucho mejor el tema que es muy drástico hoy día ya lo era antes de la pandemia pero seguirá siendo el tema de las migraciones que es gente que ya no ve ninguna alternativa donde está y bueno no tiene alternativa a no ser migrar para alguna parte para intentar algo arriesgando incluso sus propias vidas bueno el tema de siempre México Estados Unidos el tema de África Mediterránea Europa bueno el tema de siempre me parece que la categoría de ejército industrial de reserva mundial nos ayuda a entender y lo último que me parece que es importante tiene que ver con lo político es que uno puede creer que un ejército industrial de reserva mundial o no aumentado es solamente funcional para el capitalismo seguro que es es una base material para la reproducción del capital y tiende a reducir los salarios pero el tema es que a veces no le conviene al capital que el ejército industrial de reserva sea muy ampliado porque cuando hay mucha gente que ya no tiene alternativa para sobrevivir porque está en el ejército industrial de reserva esa gente es muy peligroso para el capitalismo porque esa gente puede protestar esa gente puede unirse esa gente puede poner reclamos políticos que pueden colocar en jaque la lógica del capitalismo entonces al capitalismo le conviene un ejército industrial de reserva incluso mundial muy amplio entonces de tiempos en tiempos al capitalismo le conviene que ese ejército industrial de reserva sea disminuido y hay que decir las palabras con los nombres que ellas tienen al capitalismo como venía desde el 2007 a él le ha convenido el hecho de que mucha gente se esté se esté muriendo bueno uno puede acá discutir si se murió de más o de menos yo siempre cuando trabajo esas cuestiones me acuerdo de una novela de Susan George el relatorio Lugano conocen que es una obra de ficción ella escribe en los años 90 donde ella propone lo siguiente imagina todos los estados nacionales centrales ven que la cosa va mal y por lo tanto convocan a todos los expertos del mundo que se reúnen en Lugano en Suiza para hacer un diagnóstico y propuestas de intervención de cómo salimos de esa trama y lo que se lo que se redacta lo que sale de ahí de ese encuentro es el nombre de la novela el relatorio Lugano lo que se propone es una solución neomaltusiana hay gente sobrando y si hay gente sobrando hay que matarla pero cuál es la mejor manera de matarla y ahí vienen todas lo mejor es que nosotros dejemos que ellos se maten entre ellos por lo tanto una solución neomaltusiana ¿por qué me acuerdo de esa novela? porque Suzanne George que no era marxista tuvo una visión de lo que nosotros estamos viviendo ahora que me parece que fue algo de manera bueno no digo que ella sabía lo que iba a ocurrir pero me parece que nos ayuda a entender lo que vive ahora todo eso para decirte que tu pregunta me parece crucial y yo quería remarcar eso la categoría ejército industrial de reserva mundial me parece que nos ayuda a entender un montón de cosas por la cual nosotros estamos pasando marcelo muchas gracias hemos llegado al final de este espacio gracias también a rodrigo del equipo de escuela de cuadros parte de crisis mía en este espacio pues hemos venido reflexionando continuando con esta reflexión sobre la crisis del capitalismo y también como no como salir de ella cuáles serían las formas en las que los pueblos podemos salir de la crisis entonces en este cuando colgamos el programa apuntaremos textos relacionados que se pueden bajar abajo se podrán linkear los otros textos pueden seguirnos en escuela de cuadros a través de nuestro twitter arroba escuela piso cuadros y pues de nuevo nuestro agradecimiento más marcelo por estar aquí con nosotros con nosotros con nosotros con nosotros